Bueno, pues es momento de continuar, lo hacemos recibiendo nuestros siguientes invitados, pero les vamos a proponer algo para mañana que deben de tener muy presente y que lo anoten en su agenda personal. Mañana les vamos a pedir que abran esa parte de ustedes solidaria. Nos vamos a ir a un concierto en el que le vamos a pedir la colaboración, evidentemente. Para hablar de ello, hemos invitado a la presidenta de ACPACIS, que es Rafaela Chonavelle. Muy buenas, Rafaela. Bueno, me presentas a este pedazo de invitado que me traes. Julio Macciotti. Julio, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, preguntarte a ti porque has hecho un largo viaje para estar hoy aquí con nosotros. Julio Macciotti viene de Argentina y mañana va a ofrecer un pedazo de concierto que, si ustedes quieren, no se van a perder y, además, benéfico a favor de esta asociación. Rafaela, cuéntanos un poquito. Bueno, pues es un proyecto que surge a iniciativa del Real Círculo de la Amistad, concretamente a través de su presidente y de la Comisión Social del Círculo, en donde a través de un familiar se ponen en contacto con la asociación porque tenían interés en traer a este artista, a Julio Macciotti, para que diera un concierto. Y, bueno, pues a beneficio de la asociación ofreceron esa posibilidad y realmente nosotros nos pareció una idea magnífica y, pues, nos hemos implicado en la organización de todo el evento, en donde también hay un recital poético de una asociación de poesía de Córdoba. Bueno, por lo tanto, si quieren ver la maestría de Julio al piano, lo pueden hacer mañana, día 23, a partir de las 8 de la tarde en el Círculo. Es decir, un concierto que pocas veces vamos a tener la oportunidad de ver. Es la segunda Julio vez que vienes aquí y me imagino que encantado de volver a Córdoba, ¿no? Encantadísimo de volver a Córdoba porque, bueno, sí, tal como lo dices, es una ciudad en la cual ya tuve la oportunidad de hacer un concierto a mediados de este año que pasó, justamente en el Real Círculo de la Amistad. Y es una ciudad que sí tiene su parte, digamos, que me atrapó, ¿no? Sobre todo por lo de siempre, ¿no? Por la gente que conocí aquí. El caso ya de, te diría, lo considero ya un amigo personal, el presidente del Real Círculo, que es Federico Roca. Y, bueno, yo sé que él ha promovido mucho y ha propuesto también a esta asociación. Y de esa manera también a mí me propuso este concierto que es, esto lo debo recalcar porque me parece una idea fantástica, que es todo lo que se recaude en este concierto, como bien decías al principio, y apelamos un poco a la colaboración solidaria de la gente. Va todo, todo lo que se venda de entrada va a ir a beneficio de esto. Y a mí estoy, digamos, muy, muy contento de que me puedan dar la oportunidad de poder poner un granito de arena en lo que yo puedo ofrecer humildemente, que es mi música. Es una música que, bueno, que ya desde hace tiempo que viene relacionada con la musicoterapia también. He tenido otras oportunidades de hacer este tipo de conciertos en algunas agrupaciones. Hace un tiempito estuve en Suiza, en Zurich, también para una entidad de similares características. Y, bueno, para un artista creo que es una gran oportunidad de poder ofrecer... Lo que más le gusta es subirse a un escenario, ¿no? Y subirse a un escenario, y más cuando es una causa como esto que, bueno, que, como te digo, es encima en el momento que nos toca, es un momento muy navideño y, bueno, y donde todas las emociones por ahí están un poquito como estimuladas, ¿no? Así que yo feliz, feliz de la vida, de haber hecho... Mira, creo que vengo desde Argentina, son como 12.000 kilómetros, pero si tuviera que hacer 20.000 para esta causa también lo haría de la misma manera. Bueno, como han podido deducir en el cartel del concierto que hemos visto en pantalla ya, es un concierto de piano, por lo tanto va a estar Julio, ahí lo vemos, Julio estará, pues, enfrentado al público con ese piano y con esa música, con esos efectos tan positivos que están demostrados, Julio. Sí, sí, tal cual, exactamente, es una... Bueno, yo al piano un poco soy compositor y siempre lo llamo, en una forma un poco poética, ¿no? Pero yo lo llamo mi máquina de escribir historias. Y porque en el vuelco, todas estas vivencias seguramente de este concierto van a nacer también nuevas composiciones. Y como está muy relacionado con esto, con un mensaje de esperanza, un mensaje de positivismo, de enfocarse en que hay cosas que son muy difíciles, por supuesto, y no voy a venir a hablar yo de esto, pero sí es cierto que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que se presentan en la vida, que vale la pena vivir, vale la pena seguir luchando y seguir mejorando este mundo de alguna manera, cada uno con lo que le toca, ¿no? Y bueno, en este caso yo soy un agradecido que se me ha dado esta oportunidad de ser músico, de ser compositor y de poder llegar a los corazones de la gente mediante una música, como te digo, que está muy relacionada con un mensaje de positivismo, de esperanza, de melodías que nos transporten o que nos hagan reflexionar y vibrar ciertas cuerdas que tienen que ver con la amistad, con el amor y con la parte positiva de la vida, ¿no? Rafael, la energía positiva mañana en el círculo. Lo que necesitamos todo el mundo. Y lo que nosotros damos también. Y luego hay que tener en cuenta el trasfondo a beneficio de la asociación que también, evidentemente, necesita sobrevivir, que no son tiempos fáciles para llevar una asociación hacia adelante. Ahora, precisamente, hemos cumplido 35 años, que no es poco, en una asociación de padres, en donde se empezó sin sede y sin prácticamente medio y, bueno, ahora mismo en el tablero, en la zona del tablero, junto a otras asociaciones, pues tenemos nuestra sede con 300, casi ya 400 socios, familias asociadas, donde tenemos residencias de graves afectados, unidad de día y tratamientos externos, incluso con atención temprana, apostando por nuevas terapias y, en fin, la lucha de un grupo de padres que cada vez es más grande, pero que necesitamos cariño, afecto y merece la pena, de verdad, haberte conocido y que pongas tus dotes de parar con la música a esta causa, porque creo que eso te engrandece y a nosotros también por conocer a personas con tu talante. Encantadísimo. Asociación Nicordodesa de Parálisis Cerebral. Todas las enfermedades son malas, pero yo creo que esta es una de las... Sí, lo comentaba un poco con Julio, porque realmente no es una afectación pura física, no es pura cognitiva, no es pura sensorial. A veces en un paralítico cerebral concurren todas esas afecciones. Entonces, el tener que acometer todo ese tipo de frente a nivel de terapia, resulta muy complicado, necesitas personas con una especialización muy importante donde se forman básicamente en el día a día con los nuestros. Y nuestros trabajadores para nosotros forman parte de nuestra gran familia porque se implican muchísimo. Son, además, terapias que no son de un resultado espectacular, es decir, no es un trasplante de corazón, donde trasplante y rápidamente salen. Esto es un día, otro día, es trabajo, no hay milagro. Nosotros no estamos con el tema de, pues hay una terapia que va a no sé dónde, los padres se vuelven locos, necesitamos dinero. No, 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 esto es trabajo, trabajo y trabajo. Para toda la vida. Para toda la vida, porque esto es como... Bueno, pues a cada uno tiene una faceta en donde tienes que crecer y tienes que trabajar y para nosotros, nuestros niños, tenemos que trabajar con ellos desde la infancia hasta que son mayores. Ya le decía que el ciclo empieza con los pequeñitos, de atención temprana, con un problema en el parto, puede ser adquirido, puede ser por tema de herencia. Sí, muchas cosas. Y van evolucionando y vamos dándole terapia, desde teatro hasta natación, caballos, todo lo que ellos necesitan, tema educativo. Luego pasan por unidad de día, que es cuando ya no están escolarizados, pero tampoco están fuera de su casa, con lo cual van por la mañana y vuelven por la tarde. Y por último, la residencia de los graves afectados, donde ya las familias son muy mayores y también necesitamos que nuestros hijos tengan ese futuro. Bueno, la vida a veces es cruel y hablar de esta enfermedad, como tantas otras, yo creo que es cruel. Pero bueno, vamos a hablar del concierto, Julio, porque debemos de llenar el salario del liceo para recaudar fondos para esta asociación. ¿Qué va a ofrecer Julio sobre el escenario? Porque la música de Julio, como hemos dicho, es diferente y además inédita, es decir, que es propia de Julio, que no son versiones. Exactamente. Bueno, y esto, tal cual como lo preguntaste, nosotros pedimos por un lado la colaboración, siempre a cambio, ¿qué vamos a ofrecer? Y lo que estamos convencidos, muy convencidos, de que sí vamos a ofrecer y que la gente se lo va a llevar en el corazón, es un momento muy especial. Un momento donde, esto te aseguro, porque ya tenemos mucha experiencia en esto, yo personalmente he tenido la gran posibilidad de viajar por innumerables ciudades del mundo, tanto de Europa, Estados Unidos, bueno, Latinoamérica, lo que sí. Y la gente realmente sale con un estado de ánimo muy especial y muy particular. Ahí todo el mundo sale con un estado de ánimo de alegría, de optimismo, porque la música así lo lleva. Y además hay un mensaje también entre composición y composición que tiene mucho que ver con esto, con el enfoque de la vida, un enfoque de la vida muy particular. Y ya te, digamos, esto me atrevo a garantizarlo, pero vamos a pasar realmente un momento muy inolvidable, muy bonito. Y además también tenemos la poesía presente, que también va a aportar lo suyo. Y bueno, yo creo que no se pueden perder, ¿eh? Pues ahí tenemos el cartel, ahí tienen ustedes el cartel, para, bueno, por si están pensando en asistir al concierto, para motivarles. Será mañana martes, a partir de las 8, en el Salón Liceo, en el Círculo de la Amistad. Y, por supuesto, al piano Giulio Macciotti, que ha venido desde Argentina para ofrecernos este concierto, con esta música tan especial y tan emotiva y tan energía positiva que nos va a aportar este concierto. Y, por supuesto, también acompañado de este concierto se recitará poesía, que también es importante. Sí, quería, porque no ha podido venir, pero quería darle también las gracias a Carmen Quero, la presidenta de la Asociación Literaria Córdoba Alma Poética, porque se han esforzado muchísimo también en preparar el recital. Y, por supuesto, al Círculo de la Amistad, a Federico Roca al frente del círculo, y a esa comisión de asuntos sociales, que realmente se ha dejado la piel trabajando para organizarlo. Y, por supuesto, Giulio, yo de verdad quiero agradecerte públicamente el detalle de haber estado con nuestros niños, que yo creo que va a ser algo que, efectivamente, definitivo. Yo le podría decir, porque le escucho hablar el coaching de la música, porque nos va a animar y nos va a dar esa energía que necesitamos. Sin duda, porque esto es, como siempre digo, esto es retroalimentación. Yo vengo a ofrecer algo, pero seguramente en el momento del balance me voy lleno, lleno, lleno de cariño, de emoción y de corazón lleno de amor. Así que el agradecido siempre es suyo. Bueno, si quieren conocer más a Giulio, pueden visitar su página web, pero yo tengo que decir que lleva toda la vida la música de los 10 años. Tiene seis discos en su haber, todo composiciones propias, premios, reconocimientos, bueno, todo lo que un músico de alto nivel puede obtener, pues eso lo tiene Giulio Macciotti, que hoy está aquí con nosotros. Y, por supuesto, todo ese bagaje y experiencia que tiene Giulio, que ya son algunos años, ¿no, Giulio? Son muchos años y, bueno, y si me permite, sí, y me has dado el pie también porque mucha gente también podemos adelantarlo un poquito, decir, a ver, ¿con qué me voy a encontrar aquí? Bueno, yo tengo un canal en YouTube, un canal de, hay colgados más de 120 videos con mi obra, por los diferentes teatros, por las diferentes partes del mundo que vamos visitando, las distintas composiciones. Así que si alguien quiere saber, bueno, a ver, ¿con qué me voy a encontrar? Claro, pones solamente en Google o en YouTube mi nombre y ahí tienen para escuchar y para investigar un poco. Un poco, sí, sí, digamos, esto está a disposición, por supuesto, de todo aquel que quiera enterarse un poco con lo que se puede llegar a encontrar. Y mañana, sí, a compartir este momento tan maravilloso que, para mí, no tengo dudas de que vamos a salir todos muy felices de ahí, del concepto. Claro que sí. Julio, es la segunda vez, pero seguro estoy de ello, vas a volver, ya verás. No hay dos en tres. Sí, sí, gracias. Al final te vendrás a Córdoba. Bueno, Ana, perdón, Rafaela, vamos a animar, a volver a animar, que quedan todavía entradas, la anticipada ya no está, pero las personas que quieran asistir al concierto mañana lo podrán hacer, ¿no? Sí, hoy todavía en el Real Círculo de la Amistad hay una mesa donde estamos vendiendo entradas y mañana desde las siete, una hora antes del concierto, también quien esté interesado se van a, hasta las ocho, que es la hora del concierto, se van a poder adquirir allí. Sí, son cinco euros, es algo que es muy bonito un concierto de Navidad. Y estamos en Navidad, estamos en Navidad. Y con veces hemos demostrado que tenemos ese gran corazón en Navidad todavía más. Que está todo el centro lleno de gente, de compras y tal, pues dejar algo, un poquito, para ir al concierto y no solo crezcamos en lo material, sino que crezcamos también en los sentimientos, en lo espiritual y en la solidaridad, que hoy es algo que está todo el mundo muy mentalizado. Así que yo les pido un poquito a los cordobeses, a los cordobeses, perdón, que nos acompañen y que compartan, que van a dar y recibir. Muy bien, Rafael Achuna Belle, muchísimas gracias. Julio Macciotti, Julio Macciotti, muchísimas gracias y bienvenido a Córdoba. Gracias a ti y, bueno, y por supuesto al espacio y al medio para poder comunicar esto, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya lo saben, será mañana en el Real Círculo de la Vista a las 8 de la tarde, que llenemos el círculo mañana, ¿de acuerdo? Bien, ahora hacemos otra pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora.